Bueno y en esta mañana, en esta mañana me da gusto, me da gusto saludar y tener en este estudio, de verdad me siento orgulloso de tener a una joven mujer, luchadora social, luchadora por los derechos de los indígenas, una lucha de verdad que no es nada fácil, que no es nada fácil a lo que se enfrenta, porque ella misma nos ha dicho, se tiene que luego que enfrentar a sus propias comunidades, de verdad. Me da gusto saludar a María Teresa Perucho Bravo, luchadora social y originaria de la comunidad Las Cocinas en el municipio de Uruapan, Michoacán. Teresita, ¿cómo estás? Muy bien. Muy buen día. Bienvenida. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Teresita, una lucha que enfrentas, una lucha que, pues, ¿cómo le hiciste eso? ¿Por qué te nació en sí el buscar este camino que no es nada fácil? Bueno, desde pequeña siempre, siempre me sentí como en desventaja en mi comunidad, porque en la cultura que nosotros, pues, hemos crecido y nos han educado, siempre han puesto como al hombre, ¿no?, que es como el más importante. O sea, en una familia cuando, en una comunidad indígena, cuando nace un varón, todos es como que, ay, es un varón, ¿no?, te va a servir para esto, y como que tiene cierta ventaja siempre entre nosotros. En la manera que yo fui creciendo, pues, sí notaba esas desigualdades de que yo quería como trabajar en la comunidad, pero no había como oportunidades para mí, porque decían que el trabajo en el campo o en la comunidad, pues, era básicamente para el hombre. Entonces, desde ahí, desde esa desigualdad, empezó como que a surgir o a tener esa espinita en mí, de decir, ¿por qué no?, ¿por qué es así? O sea, si yo puedo hacer lo mismo, lo mismo que un varón, o sea, no me siento como tan diferente a él, o físicamente, tal vez sí tengamos una diferencia, pero en cuestión de oportunidades de que conozcan o que sepan que yo también puedo hacer, o sea, básicamente lo que hacemos en una comunidad. Y lo comparaba con las mujeres que luego sus esposos se emigran a Estados Unidos, o que fallecen, entonces, ellas tienen que hacer el trabajo que hacen los varones, entonces, como que desde esas situaciones, o desde las desventajas que yo sentía, desde ahí empezó como a nacer toda esta parte, también en lo personal, como... O sea, que te enfrentaste a desigualdad en tu propia comunidad, en tus propias comunidades. Sí, y yo creo que no, no puedo decir que ahorita ya no, porque, o sea, sí siento todavía esa desigualdad. En los propios pueblos indígenas. De ahí nace la inquietud, de ahí te aferras a decir, basta, tenemos que luchar en contra de la desigualdad. Exactamente, desde ahí fue como el punto de partida. Y pues cuando ya salí de mi comunidad, de hecho salí a los 11 años a estudiar en la ciudad, pues de aquí de Morelia, y cuando notaba como igual, no solamente notaba como esta desventaja en mi comunidad, ¿no?, sino que ya integrándome a la ciudad, pues también, ya no solamente sentía desigualdad de oportunidades por ser mujer, sino también por ser indígena, entonces ya era como otro peso más del peso que yo ya traía de mi comunidad. Preguesita, ¿los hombres te han faltado al respeto en tu comunidad en un determinado momento por la lucha que has emprendido al enfrentarte, por un lado, al machismo, a este tema arraigado desgraciadamente en nuestro país? Quisiera decir que no, pero sí. Sí, como agresiones físicas, agresiones verbales, así como tal, ¿no?, pero o sea, sí he notado que a veces algunos varones, pues se burlan de lo que yo estoy haciendo, ¿no?, como que toman de broma o como que a veces dicen, no, es que, o sea, ¿para qué estás haciendo eso?, o sea, no va a servir de nada, la gente no cambia, las mujeres así son por naturaleza, entonces considero que sí, hay momentos en que, en que pues sí, sí he sentido como esa indiferencia o esa falta de respeto por parte de algunos varones y de hecho de las mismas mujeres que, pues, se arraigan mucho todavía las costumbres que tenemos en las comunidades indígenas. Ah, también de las mujeres, también mujeres, como que no están muy de acuerdo que una joven mujer luche por sus propios derechos, por lo que sufren, por lo que viven. Como estamos educadas de esa manera, creemos que algo diferente, pues, no está bien, ¿no?, entonces, sí se arraigan mucho como a las costumbres, a lo que, al rol de la mujer de la comunidad, entonces, sí, es como que hay mujeres que como que sí, este cambio les da miedo, yo creo que es eso, les da miedo saber que, pues, es una incertidumbre en sí, saber qué pueda pasar si ellas, pues, dan un paso a este cambio. Feguesita, tu lucha no ha sido nada fácil, lo sabemos que incluso en algunos lugares, a la mujer o al luchador social, luego a veces hasta los han asesinado. Sí. A ti no te ha importado en lo absoluto esto, a ti no te ha importado en lo absoluto nada el que incluso te hagan a un lado a lo que nos comentas, incluso que se burlen de lo que tú haces, que incluso, pues, has luchado por ver por los bosques, por las adicciones en tu propio pueblo. ¿Quién te apoya en esto? Bueno, primeramente mi familia, mi mamá ha sido una persona que ha sido la fuente de todo, cuando ya digo, sabes que... Sí, porque eres, Valga, nada más tienes madre, tu madre, tu padre murió. Mi padre falleció hace cinco años, exactamente. Tu madre ha sido tu madre y padre. Sí, de a partir... Mi papá siempre nos apoyó como... A nosotras tengo cuatro hermanas, entonces mi papá siempre, siempre nos apoyó en decirnos estudien, estudien, porque es lo único que yo les puedo dejar y es lo único que la gente no les puede quitar a ustedes como mujeres. Sabemos que vivimos en una comunidad donde las mujeres no tenemos la... O donde ustedes como mujeres no tienen la misma oportunidad y que si no tienen una carrera y no se preparan, pues siempre van a tener que aguantar como las trate, si algún día se acasan su esposo o que siempre tengan que depender económicamente de alguien. Entonces mi papá siempre como que en esa parte nos apoyó mucho. Desde que no está mi papá, pues mi mamá ha sido, como usted bien lo dijo, mi madre y mi padre, que con ese carácter que tiene mi mamá y con esa fortaleza, con ese amor de madre, pues siempre, siempre me ha apoyado. Y pues después de ahí están varias personas que he conocido en las ciudades, están muchas licenciadas de institutos, por ejemplo del Instituto de la Mujer del municipio de Oruapan, muchas personas que en este camino o en esta lucha me he encontrado y que me respaldan, que de verdad creen en lo que... creen en mí, que creo que es lo más importante. Hay mucha gente que creo que en donde sí me han dado la espalda, pues ha sido en la propia misma, en la misma comunidad, porque como le digo, en esta lucha he conocido a muchas personas que de verdad me han apoyado en todos los sentidos, desde mi preparación, desde llevar proyectos a la comunidad, desde visitar, por ejemplo, el continente europeo, como le dije, hubo gente que me apoyó económicamente para yo poder realizar ese viaje. Entonces, sí, la verdad agradezco a toda la gente que me ha apoyado y de verdad que ha creído en mí. Terecita, desde el inicio de tu lucha contra la discriminación, del racismo, de la desigualdad, de cuidar de los bosques, de cuidar del medio ambiente en tus propias comunidades, ¿has notado un cambio de aceptación en un determinado momento? Digo, es difícil, todavía no lo dices. ¿Pero si has notado el cambio en las propias comunidades para contigo? Sí, yo creo que, como dicen, por ejemplo, a una persona que agarra la idea de lo que tú quieres transmitir, o sea, con una persona que lo haga, pues creo que es suficiente, ¿no? Y todo empieza desde mi familia. Antes, pues, mi familia, mis tíos, las personas más cercanas de mí, pues realmente como que no le damos esa importancia a conservar los bosques, ¿no? Por ejemplo, mi abuelita, que es comunitaria en la comunidad de Angaguan, ella tiene bosques, entonces, pero nunca lo había visto como la importancia de que, gracias a los bosques, tenemos la lluvia, de que limpia el aire. Entonces, yo soy, este, tengo una carrera técnica como forestal, entonces, a esa preparación, pues, le sumé más los cursos sobre la protección del medio ambiente y sobre la reforestación de suelo, la reforestación de áreas y de la restauración de suelos. Entonces, gracias a eso, pues, pude transmitirle a mi familia lo importante que es nosotros, pues, conservar los bosques, hacer un buen manejo de los suelos en cuestión de la agricultura. Entonces, como que esta parte de que empiezo con mi familia, o sea, cada vez mi abuelita luego se lo comparte a su hermana, mi mamá se lo comparte a un conocido, entonces, como que sí hemos sumado esta parte, pero no con las personas que tienen terrenos, pues, muy grandes en la comunidad, sino con los pequeños productores o los pequeños propietarios que con los que nosotros convivimos. Pero eso quiere decir que en tu lucha social para buscar abatir, erradicar el racismo, la discriminación y la desigualdad, tratas de superarte, de prepararte tanto profesionalmente, académicamente, documentarte en todos los sentidos para no ir a tientas en este tema de lo que le estás informando, de lo que quieres hacer que conozca tu pueblo y los pueblos indígenas. Sí, sí, yo creo que... Lo digo porque, bueno, te estoy escuchando, yo no sabía esta parte de que tienes hasta una carrera técnica, estás estudiando lo que sí sé, una carrera en agronomía, preocupada por tu pueblo, los bosques y el tema de la agricultura. Por cierto, ahorita hablamos tantito del bosque, que, híjole, que es una lástima lo que vemos ahora. Pero, entonces, ¿te preparas en todos los sentidos? Sí, trato de como de estar al día con los temas que a mí me interesan, que en general, pues, son muchos, son muchos. Entonces, creo que la preparación, no solamente como profesional, creo que la preparación personal, que fue por donde yo empecé, que fue por quererme superar a mí misma, que fue por querer ser... Tengo ese anhelo, tengo ese anhelo de poder ser ejemplo de los jóvenes de mi comunidad, que, pues, ser indígena... No eres, eh. Nunca va a ser un limitante para superarse profesional y personalmente. Siempre ha sido como el anhelo que yo tengo de algún día decir, no, no sé, ¿saben qué? Si podemos, tengo esta carrera, he estado allá. Solamente es cuestión de que uno, como indígena, se lo crea y, sobre todo, que la misma sociedad mexicana nos apoye con ya no discriminarnos, con no hacernos menos por el estatus económico que tengamos, por el nivel académico. Creo que ese es mi anhelo y es lo que me motiva. Y, pues, en prepararme, no, como le digo, yo a veces me siento muy escasa de información o a veces siento que no tengo el conocimiento que debería de saber en ciertos temas. Pero, gracias a las instituciones, me han apoyado mucho en esta cuestión, al Instituto Municipal de la Mujer, de mi comunidad, de... perdón, de mi municipio, a CENMUJER de aquí, de Morelia. De hecho, ahorita estoy con ellas en Embajadoras Juveniles 2020 y, pues, ahí nos dan temas desde nuestra formación personal y también nos facilitan archivos que nosotros tenemos que conocer para poder seguir en esta lucha. Has representado a los indígenas michoacanos a nivel nacional e internacional. Has sido presidenta del Congreso de la Unión de la Mesa Directiva en el Congreso Juvenil que luego organiza el Congreso de la Unión. Sí, participé en el Parlamento Juvenil en el 2019, o sea, el año pasado, y fui presidenta, pero de la Comisión de Equidad de Género. Ah, Comisión, no de la Mesa Directiva. No, no, no. Fui de la Comisión de Equidad de Género, igual ahí en el Parlamento, bueno, en el Senado de la República, presentamos temas igual sobre desigualdad de oportunidades de las mujeres, subsidios que vayan directamente a proporción de las mujeres que son violentadas en sus casas, en sus comunidades, y, pues, varios temas que abarcamos ahí con muchos jóvenes de todo el país. De hecho, fuimos elegidos uno por cada estado y, pues, tuve la oportunidad de representar al estado de Michoacán. Hablando de desigualdad, Pericita, ¿en qué notas, en qué ves el tema de desigualdad hablando en la sociedad en general, con la sociedad en general? En el tema de igualdad, perdón, es que no le entiendo. Sí, de desigualdad. Bueno, creo que, sobre todo, es como la oportunidad que te den a tu ejercer, digamos, algún área. O sea, ¿crees que si hay diferencias en el tema de, con la sociedad en general, con los indígenas, está marcado este tema de la desigualdad? ¿Crees que los gobiernos, por ejemplo, los tienen muy marginados, no llegan los apoyos igual que, por ejemplo, a un agricultor, a un campesino indígena, que a un campesino de la sociedad en general? Sí, sí, yo digo que eso, o al menos considero que eso sí está marcado, muy marcado en la sociedad, porque de verdad que en las comunidades indígenas, en estos últimos dos años que entró López Obrador a la presidencia, sí nos tomaron más en cuenta, porque antes, o sea, nadie envoltaba en las comunidades indígenas, y menos en las comunidades que somos más chiquitas, por ejemplo, la mía, que aproximadamente somos 100 personas las que habitamos ahí y todas con la lengua materna, el 70% tal vez entiende español, pero no lo habla, entonces, o sea, es muy difícil de que las personas, pues, quieran, o por ejemplo, los propietarios, los agricultores, vayan a una dependencia donde no hablan la lengua y quieran, pues, pedir algún apoyo o así, entonces, la falta de información, la falta de que las personas que son de instituciones lleguen a mi comunidad y nos expliquen, o expliquen a los productores, los programas, los apoyos, pues, o sea, no lo hay, no lo hay, entonces, eso, desde ahí empieza a marcarse la desigualdad, porque como no tenemos el conocimiento, o sea, cómo va a llegar algo o algún apoyo para cualquier productor o agricultor, si no sabemos que existe, ¿no? Entonces, desde ahí empieza la desigualdad, porque no tenemos el acceso a esa información. Los tienen en el olvido. Sí. ¿Sí crees que los tienen en el olvido? Sí, creo que, y sobre todo a los pequeños propietarios, por ejemplo, conocí, bueno, mi mamá tiene una pequeña propiedad y quería reforestar, quería reforestar, llegó un programa, pero no le permitió, porque decía que mínimo tenía que cumplir con dos hectáreas y media, entonces, o sea, desde ahí dices, o sea, pero ¿por qué no? O sea, con dos, tres metros que pongas un árbol, creo que eso hace una gran diferencia y contribuye sobre todo a este cambio climático tan enorme que tenemos en todo el mundo. Entonces, o sea, desde ahí, o sea, no puedes, tú no puedes porque no cuentas con esta propiedad, pero si en las comunidades indígenas las mujeres no tenemos el acceso a las propiedades, ¿cómo esperan a que las mujeres sí tengamos como ese respaldo del gobierno? Si cuando una ya se interesa a hacer algo, o sea, no puedes porque no cuentas con esto. Entonces, ¿qué no saben que las comunidades indígenas por la cultura machista todavía que persiste? O sea, ¿no tenemos ese acceso? O sea, desde ahí hay muchas formas de analizar esta situación y de verdad es algo que genera impotencia porque yo todavía no tengo como esa fuerza o esa voz para que se llegue a escuchar en varias instituciones o en organizaciones en donde pues yo pueda expresar como estas impotencias o que, o a veces digo, o sea, que las personas que están en instituciones no están preparadas en este tema como para considerar o establecer ciertas reglas, requisitos en las que las mujeres puedan acceder más fácil a este tipo de, pues, de apoyos, de programas. Ferecita, la fiebre, la ambición de este famoso oro verde, la siembra o plantío del aguacate, los ha alcanzado, los ha invadido y ha acabado con los bosques de ustedes, Ferecita. Incluso los propietarios o cuando menos los de las huertas que luego rentan los terrenos no son ni siquiera de la región y allí, allí se llegan los apoyos y no respetan en nada a los indígenas. Este tema, ¿tú cómo lo ves, Ferecita? Pues, es un problema que yo lo he percibido desde cuando empezó todo esto del aguacate, que en donde yo vivo, pues, es la región en donde más huertas de aguacate hay. Considero que, pues, es una inconsciencia por parte de las personas que van a rentar las huertas, los terrenos en esta región o en cualquier región. El propio gobierno que lo permite. Exactamente. O el cambio de uso de suelo que, pues, se da de manera diaria, clandestina y que, pues, o sea, no puedes hacer nada porque también mucha gente que tiene las huertas más grandes o que son dueños de la mayor parte de las huertas, pues, no son de ahí, entonces se despreocupan, ¿no? Porque, pues, nadie puede hacer nada por ellos o nada contra ellos porque ellos no son propietarios de ese terreno. Solamente nada más queda como titular una persona de la misma comunidad y ya las otras personas pueden acceder, pues, sin ningún requisito a nuestros terrenos y los explotan de manera, pues, híjole, que uno, pues, como en la preparación de mi carrera, o sea, sí ve los daños que está causando, sí ve cómo dejan erosionados los suelos, cómo es que con los agroquímicos, con los fertilizantes, pues, nos están haciendo daño a nosotros, ¿no?, que estamos en medio de esas huertas. Entonces, pues, como le digo, siento que es una inconsciencia por estas personas que básicamente lo hacen por ambición, porque en una hectárea de, o sea, como ingeniera, como estudiante de ingeniera agrónoma, considero que México es megadiverso y yo no estoy diciendo, por ejemplo, es que estoy en contra de las huertas de aguagate, no, porque también sé que ha generado muchos empleos y que ha sido una de las fuentes que nos ha sacado de la pobreza extrema a nuestras comunidades por la generación de empleos, más no por nosotros ser productores, nada más por eso. Pero, ¿se están acabando los bosques? Sí. Sí, yo, como le digo, considero que en México un país megadiverso, en donde podemos tener un equilibrio tanto de la fruticultura, en este caso, lo que es el aguacate, como de nuestros bosques. Considero que si el gobierno, considero que si la sociedad mexicana de verdad nos centráramos a reorganizar o a organizar, pues, las zonas productoras, las zonas en que tienen que estar los bosques porque siempre han estado ahí, considero que sí podemos llegar a un punto de equilibrio en donde no tengamos que quitar todos los bosques porque no es necesario. Creo que la ambición por los grandes productores es lo que está acabando con nuestras comunidades y con nuestros bosques. En tu lucha por ver y defender los bosques, Felicita, ¿no has recibido agresiones o cuando menos que te digan que te calmes en ese tema por los inversionistas o las gentes que están allí en tus comunidades? Le voy a ser sincera. En este tema de la lucha con conservar los bosques, no me he metido o no estoy al 100%. Me empecé yo por esta desigualdad, yo empecé en el área de los derechos humanos de la mujer. Entonces, como no he estado al 100% en la cuestión de defender nuestros bosques, simplemente ha sido como concientizar a las personas que han estado más cerca de mí o de mi familia, pero en general no he sido como, o que ella haya llevado proyectos a, digamos, en cuestión de bosques y así. Hemos reforestado, pero nada más en cuestión con mi abuelita que le digo que ella sí es propietaria. Pero si te das cuenta del daño que le están haciendo allí, por supuesto, que es lo que nos comentas. Sí, claro que sí. Y pues como le comentaba el otro día que hicimos la entrevista, o sea, ahora ya no solo son como el cambio uso de suelo, ¿no? Sino que ahora extraen ya la tierra que siempre ha estado y que no sabemos cuántos miles de años ha formado las diferentes capas que tiene esta y que pues yo considero que por eso extraen la tierra por la productividad que nosotros en las comunidades indígenas tenemos. Hay muchas personas y considero que también detrás de esto están las empresas que llegan a la comunidad y como muchas ya no quieren rentar o a veces no les gusta rentar o así, entonces lo que hacen es que compran la tierra, llevan máquinas para extraer la tierra, lo suben a camionetas, a volteos y se los llevan a diferentes partes. Me comentaba el comisariado de bienes comunales de ahí de la comunidad que lo hacen para plantar arándanos, pero en otras regiones donde el suelo no es apto para eso o para algún frutal o hortaliza que se quiera producir, pero como el suelo ya no es tan productivo en otras regiones como en nuestra comunidad, lo que hacen es malbaratar ese terreno y como quién iba a pensar que hasta ahora van a comprar tierra o suelo y como la gente, se aprovechan de la necesidad, yo considero que es lo que hacen, se aprovechan de la necesidad porque ni siquiera les pagan un precio justo pues por lo que se están llevando. Precita es una lucha de verdad difícil, difícil y te vuelvo a repetir mis respetos, ojalá no cambies, ojalá sigues con ellos siempre, buscando ver por los derechos, como bien lo dices, de los propios indígenas, tu lucha por la discriminación, en contra de la discriminación, del racismo y de la desigualdad. Ojalá también por allí, y veo que sí te interesa porque además estás estudiando la carrera de ingeniería agrónoma, te preocupe un poquito, que sí te preocupa, más bien te ocupe más bien el tema de los bosques, porque es una lástima, es una pena que ahora que anduvimos por allí, por tu región, yo recuerdo, estaba tupido de pinos, y seguramente tú también lo llegas a ver, y ahora está tupido de aguacanes. Lástima, de verdad, pero bueno. Quiero agradecerle, mandarles saludos a Abigail Hernández, y agradecerle desde luego su comentario. Dice, qué orgullo que existan mujeres como ella, como tú desde luego, Teresita, que lucha por la igualdad medio ambiente y el machismo. Abigail Hernández, y luego dice, lamentablemente el machismo está muy marcado, pero lo bueno, que las mujeres ya estamos abriendo los ojos y que, se me movió aquí tantito, dice, abriendo los ojos y que estas bestias o esas bestias se queden solos. Las mujeres debemos buscar un hombre como compañero de vida, como un cómplice y no como un verdugo. Yo busco que mi hija crezca sabiendo que tiene derechos y no, dice, y no sea solo una persona que esté a merced de un hombre que solo, por ser hombre, cree que la mujer es de su propiedad, que la mujer debe obedecer, repito, el hombre debe de ser complemento, no tu dueño. Estoy de acuerdo, de verdad, y le agradezco a Abigail Hernández su comentario. Y luego dice, ojalá que Teres no deje de luchar, porque hacen falta más mujeres que levanten la voz, que luchen por lo que tú luchas, Teresita. Gracias. De verdad, mis respetos y reconocimiento también, Teresita, pero bueno, ¿a qué es lo más difícil que te has enfrentado en esta lucha, Teresita? Pues, considero que a lo más difícil que me he enfrentado en esta lucha, pues, es convencerme a mí misma que hay otra forma diferente, pues, de vivir la vida como mujer indígena. Creo que independientemente de los resultados de las personas que me apoyan o las que no me apoyan, esta parte de lo personal, de creer que puedo salir adelante como mujer y como indígena, ha sido como lo más difícil en mí, porque el hecho de que, pues, haya estado en el Parlamento, que he estado en varios eventos del Instituto de la Mujer, he dado conferencias en mi propia facultad, pues, he hecho varias acciones en este sentido, pero creo que lo más difícil que me he enfrentado, pues, ha sido a mí misma, ¿no? Porque para mí sería muy fácil, pues, seguir el mismo camino que desgraciadamente o lamentablemente todas las, o la mayoría de las mujeres de las comunidades indígenas, pues, estamos siguiendo, que es simplemente aceptar el rol que te dan y que todo fluya, porque como usted lo dijo, a veces es muy difícil, pues, ir contra corriente, porque estoy yendo contra la mayoría de mis costumbres, contra la mayoría de, pues, la forma de pensar de las mujeres de mi comunidad y a veces sí digo, pues, es que sería más fácil hacer esto y por qué enfrentarme cuando de verdad yo ya no puedo más con cosas que a mí me afectan en lo personal. Digo, pues, es que es más fácil, o sea, yo veo que todas son felices, ¿no? Así, pero luego, luego me pongo a pensar y digo, no, es que no es así, ¿cómo va a ser feliz si un día llega tu esposo borracho, ¿no? Y te golpea y al día siguiente como si nada, o sea, eso no fuera, o sea, es como, son cosas que ya no acepto, que digo, es que no tiene que ser así, porque es que las mujeres siempre tenemos que aceptar el trato sea bueno o malo de, pues, de, en cuestión de, de personal de los hombres, ¿no? O de los varones. Entonces, creo que sí eso ha sido más, lo más difícil de, de creer que yo puedo. O, por ejemplo, en cuestión de, de expresarme y querer emprender socialmente, ha sido también esa parte de, de, pues, creérmela, de que sí puedo, porque es muy difícil como, como mujer indígena saber que, por ejemplo, puedo hablar enfrente del público, puedo expresarme enfrente a alguien, porque, o sea, yo no nací con esta, con esta virtud, porque cuando yo estaba en la, en la secundaria, o sea, me temblaban mis, mis piernas, me temblaban mis manos cada vez que me decían, preséntate en el salón, ¿no? Era tan diferente en el ambiente en que, en el que yo crecí, al que yo llegué, y sin que nadie me dijera, prepárate, porque te van a discriminar, te van a hacer menos, no tienes el mismo nivel académico, no sabes hablar bien español, muchas cosas, entonces, sí ha sido eso, enfrentarme a mí misma y todas las ideas que, que todavía tengo tan arraigadas y que, pues, me educaron desde, desde chiquita con ese pensamiento, entonces, sí ha sido eso lo más difícil. Teresita, ¿no te sientes luego utilizada por instituciones cuando luego te, que te llamen como para que seas la imagen o algo así de sacar adelante luego un, un evento de ellos, Teresita? Sí, la verdad, en ciertas ocasiones sí me he sentido así, porque muchas veces me avientan sin saber, sin que yo sepa o que sin que yo haya explorado esa área de qué tengo que hacer, qué tengo que conocer, qué tengo que saber, ¿no? Para, pues, para poder expresar y no sentirme tan perdida, porque sí me siento en desventaja en ese sentido de que, por ejemplo, nunca he estado metida también en la política, pero sí me llama la atención. Como no estoy preparada en esa área y hay chavos que de verdad me impresionan y que los admiro en esta parte que manejan los temas, que la forma de hablar, su fluidez, o sea, que me deja impactada y digo, algún día quisiera ser como esa persona. Entonces, sí he sentido esa parte. Que se aprovechen. Que se aprovechen en cierto sentido, sin que me, sin que me den como una preparación antes de... O que tomen tu consentimiento, o sea, que nada, sino, o sea, ellos quieran vestir, lucirse en un determinado momento con la presencia tuya. Regularmente siempre, siempre me preguntan si quiero, pero a lo que yo me refiero es que, o sea, me avientan así nada más, ¿no? Sin saber el terreno que voy a pisar. Entonces, sí, a veces sí me siento como que un poco utilizada. Presita, ¿te apoya el gobierno del Estado, en este caso a ti, con algo, no sé, becas para ti y tu familia, sabiendo la situación, por ejemplo, que tienes una madre viuda y hijas, sus hijas, cuatro, ¿no? Cuatro mujeres. Cuatro mujeres y un hermano. ¿Tienes una, cinco? Entonces, cuatro mujeres y un hombre. ¿Algún apoyo, luego de que incluso has ido a representar a las comunidades indígenas, no nada más a nivel nacional, sino hasta a nivel internacional? ¿Tienes algún apoyo por parte del gobierno? No, nunca he tenido ese apoyo de parte del gobierno, pues, del gobierno de Michoacán. ¿Y estatal y federal? Municipal, sí. Municipal, me han apoyado con transporte, con... Pero cuando tienes que salir. Sí. No tienes una beca que te estén apoyando, que te tengan una ayuda por tu lucha social, por lo que estás haciendo. No nada más es por ti, sino la lucha es para toda la comunidad, incluso para el propio país, por el bien de todos. No tienes un apoyo. No, siempre, o sea, las únicas personas o las únicas instituciones que me han apoyado ha sido, pues, el presidente municipal de Uruapan, pero pues no ha sido fácil, o sea, tengo que... Arrogarle, buscarle, hacerle, no sé, a veces hasta implorarle, ¿no?, para ver que te apoyen para algo que vas a hacer por lo que estás luchando. Sí, sí, creo que eso... Creo que en cierta parte, ahorita que toca el tema, ha sido como una limitante, ¿no?, para poder estar más activa en estos temas, porque, pues, siendo estudiante, mi mamá, que, pues, desafortunadamente es viuda, no tiene el apoyo económico de mi papá, todos mis hermanos están estudiando, todos ya estamos en la universidad, entonces sí es como que esa parte sí me limita, porque, o sea, yo hay un, no sé, un congreso, hay una conferencia en algún estado, no sé, en línea, por ejemplo, pero que siempre tienes que pagar, no sé, hacer... Pues, se requiere de lo económico para también estar activa, no solamente como para el beneficio de uno, como usted lo dijo, o sea, creo que el beneficio en general es para todos. Social. Entonces, sí es, sí considero que esta parte del apoyo económico o de alguna beca, sí ha sido limitado por el gobierno. Ahí está. Autoridades no nada más se aprovechen de los jóvenes de nuestra cultura, de nuestros indígenas, y en este caso de la capacidad de Teresita, no sé mucho. Ella lo está diciendo y esto es cierto. Y todos lo sabemos. Se requiere del apoyo, del apoyo en un determinado momento financiero, del apoyo en un determinado momento de la infraestructura, para que ella enfrente lo que está haciendo. Y lo digo porque constantemente lo escuchamos en los discursos, de que les preocupa el tema, el tema de las comunidades indígenas, los problemas de la discriminación, los problemas de la desigualdad y por supuesto también el tema del racismo. Pero son discursos. Teresita está haciendo una lucha, una lucha incansable y como lo dice, sin apoyos, sin recursos, haciendo lo que el propio gobierno debería de hacer. O no nada más la utilicen, no nada más se aprovechen de ella y no nada más de ella, de las diferentes comunidades, de las diferentes personas activistas, personas luchadoras sociales. Se requiere el apoyo financiero de infraestructura. Es estudiante. Su madre, solamente ella sabe cómo le hace para mantener cinco hijos, que incluso nos lo acaba de decir Teresita, están en la universidad, estudian todos. Teresita es difícil de verdad con esto y de verdad me duele lo que me acabas de decir. Y te lo digo en serio. Porque no es posible que nada más volteen a verte cuando necesitan ellos y que no se preocupen por el bienestar y por la lucha que estás haciendo, lo que estás tú viviendo en estos momentos que se necesita. Todo te cuesta. El moverte de un lado para otro, el transporte, el ir a donde quiera, no es fácil. Y luego soportar muchas cosas que seguramente muchas de ellas ni siquiera no las estás diciendo por X o Y. Y es respetable, por supuesto, pero entiendo porque sé, y te lo decía hace unos momentos, que incluso mujeres, hombres y mujeres luchadores sociales y más de comunidades indígenas, de todas las, pero mucho de comunidades indígenas, luego hasta los asesinan. Sí. Es triste. Teresita, algo más que agregar. No, nada más, pues, como usted dijo, simplemente... Hay un mensaje que nos quieras. Primero que nos lo digas en español y que luego nos lo digas en tu propio, ya idioma, porque ya es reconocido como idioma, en tu propio idioma. Primero en español algo que quieras decir. Pues nada más agradecer. Invitar a la gente por, pues, que sigamos en esta lucha juntos, ¿no? Creo que lo más importante no es lo que puedo hacer yo sola, sino lo que podemos hacer más mujeres y no solamente mujeres. Considero que los hombres en la actualidad tienen esa capacidad de entender y de interpretar lo que yo trato de decirles, que no queremos ser más que los hombres o que queramos ser, pues, un ser superior a ellos. Simplemente considero que queremos llegar a las mismas oportunidades, al mismo acceso en cuestión del ejercicio a los derechos, en cuestión, en todas las formas que, pues, tenemos o nos sentimos en desventaja o con esa desigualdad. Considero que los varones de las comunidades indígenas sí tienen esa capacidad de, pues, de entender y, como le digo, interpretar lo que yo trato de comunicarles. Nunca ha sido mi intención, pues, hacerlos a un lado o no considerar su opinión. Creo que es muy importante que, como seres humanos, como indígenas, pues, tengamos esa misma oportunidad de derechos. Simplemente hacerles la invitación, tanto hombres como mujeres, de que esta lucha no solo es mía, sino es de todos y para el bien de todos. ¿No te da rabia, coraje, saber que hay desigualdad y que ustedes, las comunidades indígenas están en el olvido? Sí. Sí, o sea, no es fácil ver todos los días cómo ves que el país va avanzando, ¿no?, hacia un mejor desarrollo, como lo dicen los gobiernos, como en todos los aspectos. Y las comunidades seguimos igual. Seguimos igual, o sea, o seguimos peor, porque antes el tema de drogadicción, las adicciones, el alcoholismo, pues, era un poco más controlado, los jóvenes no tomaban, respetaban a los adultos mayores, y ahorita es todo lo contrario. Las comunidades indígenas se están acabando por el consumo de drogas, por la falta de oportunidades. Los adultos mayores, aunque el gobierno últimamente ha apoyado a muchos, pero no sabe si de verdad les llega el recurso a ellos o se lo quedan a alguno de sus hijos. O sea, son muchos temas, muchos temas que sí me dan rabia porque digo, o sea, ¿por qué dicen que estamos en vías de desarrollo? ¿Por qué dicen que la agenda 20-30, no?, que todos tenemos que ir al mismo rumbo o que nadie se quede atrás? Si las comunidades sí nos estamos quedando atrás. Entonces, sí, sí, a veces sí siento como esa impotencia y como esa rabia cuando veo las noticias y es que estamos haciendo esto por las comunidades, pero ¿en cuáles comunidades? O sea, yo no veo nada aquí, entonces, sí. Por eso creo que, antes yo decía que no me interesaba mucho el tema de la política porque estando en un país tan corrupto como México, pues sí decía... Mucho tanto que ocupa el primer lugar. Que sí decía, pues, ¿para qué uno no hace nada ahí? Pero viendo esta parte de que veo en las noticias o en redes sociales de que, no, es que estamos haciendo esto y así, y que los apoyos, que las comunidades indígenas son lo primordial, las zonas rurales, ¿no?, que se encuentran más marginadas que a veces hasta una propia comunidad indígena, entonces, yo digo, o sea, aquí no hay nada, o sea, conozco mucha gente por el lugar donde yo vivo, tengo mucho contacto con gente que vive en zonas rurales, que no sean comunidades indígenas, y están en pobreza extrema, o sea, ¿dónde están esos apoyos? Entonces, creo que esta parte del coraje, de la impotencia, es lo que me está orillando también tener interés por la política mexicana. Pérezita, te quiero decir que vamos a estar muy al pendiente de ti, vamos a apoyarte en lo que podamos con nuestros medios, para seguir adelante con tu trabajo, con tu lucha, con tu labor en este aspecto. Y quiero hacer una invitación a la iniciativa privada, a las asociaciones civiles, es, digo, a los gobiernos es difícil porque los gobiernos sabemos que ellos nada más ven por sus propios intereses y no por, como lo vemos, y Pérezita nos lo dice, que no apoyan. Pero también, ¿por qué no, pues?, que se preocupan que volteen a apoyarlos. A la iniciativa privada, si se puede, aquellos que puedan, que quieran y hagan conciencia en este sentido, pues apoyar a Pérezita en su lucha, con lo que puedan. Requiere, obviamente, de recurso en lo económico, es una familia, aparte de su lucha, una familia compuesta por cinco hijos, una madre, viuda, y, pues, apoyarla en lo que sea. Que nos pudieran contactar y nosotros la ponemos, nosotros los ponemos en contacto con ella de manera directa. Para que, digo, si hay conciencia, podemos hacer conciencia en este sentido. Creo que se necesita. Creo que sí, de verdad, debemos apoyar estas buenas causas, como es la lucha que tiene, lleva, Pérezita, en compra de la discriminación, del racismo, de la desigualdad y muchos temas que a ella misma le preocupan. Pérezita, algo que quieras decir ya para despedirnos, en español y en tu propio idioma. Un mensaje al gobierno, a la sociedad en general, como quieras. Pues, me gustaría compartir que los gobiernos, como propiamente lo dijo, que nos voltean a ver y que no, y que la sociedad mexicana, pues, no se quede con lo que le diga a un gobierno, que también volteen a ver las comunidades indígenas, que, pues, no son tan reales todas las cosas o no nos llegan. El discurso es uno. Sí. Y la realidad es otra. Exactamente, entonces no nos llegan los recursos suficientes para que, pues, nosotras podamos salir adelante y no quedarnos atrás, seguir también en el mismo ritmo que al paso que va México en lo que es el desarrollo en todos los sentidos y, pues, invitarlos también a que, de verdad, no discriminen a una persona indígena por su color, en la forma de expresarse, por la posición económica, por nuestra vestimenta, meramente, porque, de verdad, nosotros día a día luchamos, pues, para podernos superar personal y profesionalmente. Es decir, la No, 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 no. No, 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 no. Basta ya de tanto hombre misógino, tanta, dice, tanta violencia, tanto odio, tanto racismo. Le agradezco de verdad a Abigail Hernández su comentario y, por supuesto, pues ahí está. Muchas gracias a todas las personas. Saludos a Johnny, Johnny Abelar, a Rosalía, Roselia, Roselia Morales y a todo, de verdad, a todo, a todo en nuestro auditorio. Y ahorita le seguimos, ahorita seguimos. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias, Teresita. Ahora, ya seguiremos por ahí con otros temas más adelante y si tú nos lo permites, por supuesto, y ver qué podemos apoyar con esos temas que de verdad nos interesan. Y que siempre, siempre haremos lo que sea necesario para apoyar. Muchísimas gracias, agradezco por este tiempo y por el espacio y, sobre todo, pues, por escucharme. De verdad, para mí significa mucho esto, estas oportunidades o estos espacios. Y, de verdad, agradezco mucho que usted me haya tomado en cuenta y que, sobre todo, pues, me haya apoyado para yo el día de hoy, pues, poder estar aquí presente. De verdad, muchas gracias, te lo agradezco de todo corazón. Teresita, esta es tu casa y eres bienvenida a las veces que quieras. Muchas gracias. De verdad. Le agradecemos a María Teresa Perucho Bravo, luchadora social, querido auditorio, luchadora social por los derechos de los indígenas y de la sociedad en general, pero se preocupa por lo que pasa en sus pueblos, lo que pasa en sus comunidades. Ojalá, Teresita, nunca cambies y sigue, sigue igual.